Y vamos a ver cuáles son los números de la copa en el día de hoy, 18, 23, 45, 64, 88 y el 92. Y mi gente, si quieres saber más, qué te depara tu futuro en la bola de cristal, pues llámame ahora al 1-888-743-5959 y conéctate con tu lado Antacarana. Te repito el número, 1-888-743-5959 y ahora estamos en promoción, porque yo lo logré, para que tú puedas consultarte. Así que decimos todo, con Dios todo, sin Él nada. Y let's go, let's go, let's go, eso. Llama ya al 1-888-743-5959 y conéctate con el mejor equipo de psíquicos entrenados por el Niño Prodigio. Tarjeta de crédito requerida para usar este servicio. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gracias, Víctor. El Niño Prodigio ya saben que lo espera en su templo místico Antacarana, así que conéctese a Univision.com.